¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Grandes! Ya sabemos por qué ha salido Ibai. Sí, ¿no? Además que me habían dicho que quería hablar conmigo, pero ya no, ¿no? Eh, Grefg. Pero ya no, ¿no? Grefg. ¿Qué pasa, bebé? Hay que hablar con Martí, con Spurs, porque está triste. No, Martí, ¿qué pasó? Es verdad que Spursito ayer me estaba... ¿Yo qué quieres que haga? Para que es flojo. Yo acepto el juego siempre y estoy contento de que al final hayáis conseguido un trato que para la gente subió. Muchas gracias, Juanma, hermano. Muchas gracias. Siempre he intentado hacer lo mejor que he podido. Muchas gracias, tío. Ya no discuto. ¿Ya habéis encontrado a Ibai ahora para discutir? A mí, dejadme en paz, bro. No, no, me has escrito feo, me has escrito feo. Hoy has escrito a Miguel de una manera muy fea. No es que te haya escrito feo, es que a mí, Roger Carbó me hacía ilusión, a Roger Carbó le hacía ilusión... Claro, venga, chicos, un segundo. Le hacía ilusión venir conmigo y no contigo, y hoy me has escrito en plan, hostia, ¿qué? ¿Te he jodido lo de Roger Carbó? Y has sido como, eh, bro, déjame en paz, tío, en plan, ya está, está bien. Sí, joder, si lo va a petar, si vais a ser muy felices, vais a ser novios toda la vida. No, 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 así, no, así. Pero déjame en paz, tío. Me llega la información, este mediodía, de que habíais metido la cláusula. Y de como, hostia, te he quitado a Roger. Pero esto es como cuando, mira, para que veas la diferencia de tal, yo cuando me, cuando llego al acuerdo con Edgar Álvaro, por Pelaz, yo no escribo a Adri Contreras y le digo, ¿qué? Te he jodido el clausulazo, eh, tal, no sé qué. Está entonación, vida, vida. La entonación que estás diciendo, pero... ¿El qué? Que la entonación está de Rick Tintín. Coño, ¿te leo el mensaje? Sí, léelo, me gustaría que lo leyeses. Vale, lo voy a leer. Pero le dais permiso, eh. Da la cara, lee todos. Se te ve triste, Roger. No, no estoy triste. No busques, Mario, no busques, no busques, porque no vas a encontrar nada. Levanté a Cor, a Carbó, ¿no? Ja, 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 ja. Buf. Vale, le siguiente. Es que me estaba pidiendo que impidiéramos el acuerdo porque no quería ir a los Buller. ¿Tú te crees un mensaje a un colega? ¿Qué? ¿Tú te crees que es un mensaje necesario? ¿Tú te crees que el mensaje de te la plantea a Carbó, no? Bueno, muy bien, bro, felicidades, coño, de puta madre, celebrarlo, hacer la presentación y olvidarlos de la gente, de los demás, tío. Joder, con los Buller. Bueno, tú mismo lo sabes, te está viendo en la cara, no pasa nada. Siguiente, cambio. ¿Ah, sí? Venga, cambio y corto, Martín. Pero Martín, se te ha encantado el mercado, tío. Pero es que me flipa, no es que me encanta, es que me flipa. Es triste, tío. Es que al final tú, tú te lo quieres tomar, como que yo te he jodido a ti y la única realidad. ¿Pero qué me has jodido de qué? Si te estoy diciendo que me alegro, que me parece de puta madre. O sea, si digo que estoy triste, de puta madre. Si digo que estoy feliz, de puta... ¿Qué quieres que diga, Buller? Yo lo digo. ¿Qué quieres? Gente de la que se está liando. No hay ratas. El que Ricky. ¿Qué me has escrito feo, tío? ¿Has escrito tú feo? No te he escrito feo yo. Yo, todas mis palabras de ayer fueron de agradecimiento. Hostia, muchas gracias, Buller, tal, por lo de Edgar Álvaro. Vosotros. Ibai y Grefg. ¿Qué se están tirando? Sí, sí, están hablando Ibai y Grefg. Están ahí matándose el uno al otro. Puros palos. Y de una cosa, ¿eh, Buller?